Ese es uno de los temas del día, ya lo comentaba Pancho Rego al inicio, bueno también Gabriel en parte. Hoy se inició el juicio, abogado del ex carabinero Sebastián Zamora acusa a la Fiscalía Centro Norte de investigación parcial. La Fiscalía ha omitido toda pericia acerca de la dinámica del accidente. Algo comentaba Pancho Rego, que le había hecho un tacle, pero anteriormente la Fiscal dijo que lo había tomado y lanzado. A ver, aquí tenemos otra. Fiscal Chong, aquí está, Fiscal Chong apunta a tacle, tacle de rugby. Upa, tacle de rugby. En caso Pío, no, no. Mañana declarará ex carabinero Zamora. ¿Qué otra más tiene Uge? ¿De qué onda más? La portada del Dero de la Segunda. A ver, vamos con la última. Por Uge. A ver, esto también llamó mucho la atención, la portada del Dero de la Segunda. Inédito apoyo de parlamentarios al ex cabo Zamora. Jorge Alessandri, Kiera Barquesi, Agustín Romero. Llegaron a la audiencia con que se inició el juicio. Fiscal Jimena Chong mantuvo su hipótesis inicial y lo acusa de homicidio frustrado. Tengo uno de los parlamentarios que estuvo hoy en el inicio del juicio al cabo Zamora. Que la parte querellante pidió que salieran de sala. Está junto a nosotros el diputado Araya, ¿no? De Republicano. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Saludos a todos los que están en el panel. Diputado, cuénteme, ¿por qué decidieron ir hoy día al juicio? Aquí las razones para acompañar a Sebastián Zamora en su juicio es, por una parte, el apoyo personal a Sebastián. Él es parte de nuestra bancada. Él trabaja con la diputada Kiera Barquesi. Pero en particular como un carabinero que ha sido persiguido de forma injusta por una fiscalía y por organizaciones inestrupulosas que han hecho todo lo posible para privarlo de libertad. El cabo Zamora, Sebastián Zamora, es perseguido por cumplir con su deber, por servir a Chile. Y esa es la razón que lo tiene ya después de 1.328 días de persecución injusta. Tiene que estar ahora enfrentando un juicio. Evidentemente, aquí los estándares con los cuales la fiscalía ha actuado no son los estándares con los que persigue a otros delincuentes. Si la fiscalía tuviese la dedicación y la dedicación que le ha destinado al caso del cabo Zamora, en los otros casos del Cerro Dona, de Puerto Navarro, cuando se trata de delincuentes, no tendríamos una justicia de lujo. Pero lo cierto es que aquí hay un enseñamiento contra el cabo Zamora. ¿Por qué? Porque era carabinero, porque vestía un uniforme. Y por eso, junto a otros parlamentarios, tanto el Partido Republicano, la diputada Kiera Barquesi, el diputado Gustavo Romero, como también el diputado Jorge Alessande, quisimos acompañar a Sebastián, dándole un apoyo personal, humano, pero también un respaldo, porque detrás de él somos muchos, yo creo que millones de chilenos que estamos convencidos de que él es inocente, de que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los chilenos, él y todos los carabineros que están siendo perseguidos por el octubrismo. El octubrismo callejero, el octubrismo parlamentario y el octubrismo judicial. Diputado, ¿por qué los quisieron sacar de la sala? Evidentemente, nuestra presencia para aquellos grupos de activistas y para el activismo judicial, no les parece que parlamentarios estemos observando este proceso. A ellos les gusta ser 8, 10, 12, 15 abogados en contra de un muchacho de 20 años. Claro, les gusta porque ahí están en superioridad numérica, ellos son lo mismo, actúan de la misma forma que los encapuchados en la calle. La diferencia es que no ocupan capucha, ocupan la fuerza, ocupan la superioridad numérica, ocupan conocimiento y una distorsión legislativa para poder ensañarse contra un muchacho inocente, un muchacho que entra a carabineros para servir a Chile y se aprovechan de lo que es un accidente para perseguirlo hasta el cansancio. Hoy el abogado defensor Peña hacía una reflexión que yo creo que es muy interesante hacerla en la casa. Además, si en vez de que el delincuente que cae por el puente hubiese salido despedido por el lado poniente, el cabo Zamora, estaríamos lamentando eventualmente un mártir de carabineros. Pero las circunstancias dieron que el delincuente salió del lado poniente y el cabo Zamora hacia el lado norte. Si las cosas hubiesen sido distintas, estaríamos lamentando un mártir. Entonces, evidentemente esto fue un accidente, los videos son muy, muy claros. Aquí hubo una distorsión con una toma en un ángulo y con un zoom que distorsiona las distancias y que permite sacar una conclusión tergiversada con otras tomas a que ha absolutamente demostrado. Y también, cuando uno escuchaba a la fiscalía y a los abogados que atacaban al cabo Zamora, uno se imaginaba un racbista de 2 metros 50, de 200 kilos de peso. ¿Tomándolo y...? O sea, realmente, tomándolo con una crueldad absoluta. A ver, Sebastián no mide, tal vez un poquito más de 1 metro 60. Es una persona de una contextura flaca, delgada. O sea, es un tipo bueno, es cosa de conversar con él. Y lo pintaban como un demonio. Diputado, me gustaría... Está Erick Campos, yo le pedí la palabra, me estaba un poquito así. Pero, ¿a ti te incomoda un poco que diputados estén en la sala? Porque también puede ser un poco de presión, ¿o no? Al proceso. No, a mí no me incomoda poder estar donde quieran, la verdad. A mí lo que me incomoda es esta suerte de... A ver, vamos aclarando. No es cualquier abogado Alejandro Peña, porque Sebita no rompió el chanchito para pagarle a cualquier abogado. Estamos hablando del exfiscal Alejandro Peña. No, no, pero déjame, no, entonces... No, 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 si es todo va a ser la cápsula del Partido Republicano... Diputado, espere un poquito, diputado, espere un poquito. ¿Y cuando uno va a decir algo? No, no, Erick, por favor. No, respetemos, respetemos a ser cierto. Ya, pero espere un poquito, diputado. No, no, pero tranquilo, tranquilo. Mire, para atacarme está el mandrilaje del chat. Usted tranquilo, usted tranquilo, mire. No es cualquier abogado Alejandro Peña, ¿no? No es que Sebita rompió el chanchito para pagarle a un abogado, para que usted que está en la casa. Es el exfiscal Alejandro Peña, funcionario de gobierno del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera. Piñera, cuando uno escucha estos argumentos de que recibieron órdenes, déjeme decirle, son los mismos argumentos con los que la derecha pinochetista defendía, y no solo defendía, sino que además justificaba la violación de los derechos humanos. Acá, más allá de los antecedentes del muchacho, estamos hablando de un muchacho de 16 años que fue lanzado al río, se está investigando, se fue lanzado al río, se está investigando, se está investigando si eso fue un accidente, si utilizó fuerzas, y tampoco estamos hablando de Sebita que estaba en short y guayaberas como la que usa Francisco, tirando gente o despejando, ¿no? Estamos hablando de que utilizan todo un tipo de, una suerte de, una serie de instrumentos y de uniformes que utiliza fuerzas especiales para los que hemos estado en la calle, y nos han reprimido, y no somos octubristas, somos militantes del sindicalismo o del movimiento social, sabemos la fuerza en la que ejerce carabinero, y no solo de manera individual, es colectiva. Entonces, más allá de la caracterización deportiva, de lo que, de la maniobra del carabinero, lo cierto es que fue un muchacho que cae al río producto de la fuerza de un carabinero de fuerzas especiales. Diputado, 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 pero después liberarlo y bajo acá al panel, muchacho. A ver, diputado, ¿quiere responder algo? Sí, aquí, sí, muy sencillo aquí, evidentemente, desquiversan absolutamente los hechos. El cabo Zamora está ahí cumpliendo su derecho, ya había detenido con la misma técnica, había detenido a otro delincuente. El niño que tú señalas, ¿qué es lo que había hecho antes? No lo oye lo señalando. Antes, lo que había hecho era que había atacado en carros policiales, estaba generando disturbios, y lamentablemente sufrió un accidente. ¿Por qué? Porque se opuso a la detención. Pero no lo queremos hablar de eso. Pongamos el video y veamos si se opone a la detención. A los pocos meses, este niño, inocente que tú mencionas, no solo... El que pudo se evita. El que pudo se evita. Hay videos donde había grabado como generador de manes, y que no fue perseguido por la fiscalía. Bueno, este niño después fue detenido atentando contra el memorial de Jaime Guzmán. Pero este niño, que tú también señalas y santificas, este niño hoy recibe una pensión de gracia mensual de 444 mil pesos. ¡Sea serio! ¡Sea serio! Aquí hay todo el poder del Estado. ¡Sea serio! ¡Sea serio! ¡Sea serio! ¡Sea serio! Una serie de organizaciones sin ningún pudor que persiguen al Cabo Zamora, y ahí está el Cabo Zamora buscando, pues, o sea, guardar su libertad. ¿Tú a quién contratarías o a quién buscarías auxilio si te estuvieras enjuzgando y que te hicieran condenar a ocho años de cárcel? Yo creo que eres muy valiente en el panel. Parece que usted no está viendo el programa, porque... Acuérdame. Parece que usted no está viendo el programa, porque antes que comenzar el programa... Pero si tú hubieras en la calle, estuvieras en la calle, sería una cosa muy distinta. Si tú hubieras... Parece que usted no está... No, parece que no estás con un uniforme y enfrentar... Porque dice el señor, lo que importa que vivió, tiene una cosa muy distinta. Voy conmigo. Ya, diputado, te quiero dar las gracias, porque la verdad están todos con ganas acá de opinar. Te dejo invitado para la próxima semana, diputado era allá. Cuando tú quieras, a tu disposición. Que estemos bien, ahí está diputado, republicano. A ver, Natalia, después voy contigo. Me parece importante, más allá de estas especulaciones que se hacen sobre la fiscal Chong, de un activismo político, bla, en realidad, en realidad, de las más de 10.000 denuncias que han habido, apenas 0,2% ha recibido justicia. Entonces, lo que hay, y lo que reina acá, es impunidad. Lo que reina acá, es impunidad. Y no es casualidad que Zamora haya sido contratado justamente por republicanos, por la diputada republicana Cherabert Chessy. O sea, hay que destacar eso. ¿De dónde más iba a sacar la plata para poder contratar un abogado de ese calibre, digamos, ¿no? Y lo que se trata de instalar acá es una negación de las violaciones a derechos humanos que hubieron. Hay 30 asesinados, hay más de 500 mutilados, hay más de 500, disculpa, disculpa, hay más de 500 mutilados oculares, hay más de 500 mutilados oculares, entonces aquí lo que se trata de instalar, aquí lo que se trata de instalar es que no hubieron violaciones a los derechos humanos sistemáticamente. Eso es lo que trata de instalar la derecha. Una última cosa, una última cosa, una última cosa, porque en realidad aquí lo que hay también es un acuerdo transversal desde el gobierno del que es parte Eric Campos hasta la derecha para las reglas de uso de la fuerza. Y aquí veamos, el día domingo en Puente Alto hubo un asesinato a un joven de 18 años, también un joven, dígámoslo así, es verdad, son jóvenes que la policía tiene total impunidad con la ley Nadine Ratamar y es en ese sentido que desde el gobierno a la derecha quieren avanzar al negacionismo de la violación a los derechos humanos y a la impunidad policial. Yo entiendo que el PTR es bien anticomunista, al igual que ciertos militantes de la derecha. Yo solo precisar que no trabajo, solo precisar, solo precisar, solo precisar, solo precisar, solo precisar que no trabajo en el gobierno como ha señalado, así lo certifica el libero.cl, que no trabajo para el gobierno, así que... No, no, está bien, pero yo no trabajo. Sí, yo le quiero decir a la compañera que ese argumento de las violaciones sistemáticas que usaron para tratar de votar el gobierno del presidente Piñera fue desacreditado por Human Rights Watch y por la presidenta Bachelet. Bueno, desacreditado porque si no hubieran condenado al presidente... Déjeme, está desacreditado. El único que respaldó eso es Amnistía Internacional que es un activismo de cuarta categoría. La presidenta Bachelet como en su organización de la alta inconstitucional concluyó que no había violaciones sistemáticas. Sergio Mico concluyó que no había violaciones sistemáticas. Entonces, dejen de mentir con eso. No hay 30 muertos por manos de carabineros. Hubo personas que murieron saqueando, hubo personas que murieron en incendios. Entonces, córtela con el relato porque además ya no les funcionó para votar el gobierno. Ustedes ya tienen un 1% y con eso no votan nada. Sobre el tema del caso Zamora. Yo quiero decir que esto ejemplifica el odio real que le tiene la izquierda a carabinero. Porque Zamora no ha sido condenado, está formalizado solamente y ya lo tienen castigado al punto que la diputada Barquiesi, a quien felicito por darle un trabajo a Zamora mientras está formalizado, no culpable, estimados. Lo critican y la afunan en el Congreso. Curiosamente, cuando va el compañero Jaue, que va a ser formalizado, el 26, si no me equivoco, señor Campo, por cuatro delitos. No le sigo el Instagram. Bueno, no tendría. Yo sé que usted no es amigo, pero va con todos sus amigos del partido, van a celebrar la condena a Jaue. Fíjese que en Jaue y los delincuentes de la primera línea, ellos no hay presunción, no, ellos son presunción de inocencia y con Zamora ya está condenado. Eso es injusto. Y lo voy a decir por qué. ¿Qué carabinero va a ir a reprimir un delito si estando formalizado lo van a condenar ustedes como culpable por la bronca cristiana carabinero? Quiero terminar con esto y lo propuesto otras veces. La instrucción de carabinero necesita un fondo, un fondo para pagar abogados, porque no es posible que un carabinero formalizado sea desvinculado. Error del alto mando. Y segundo, ese fondo debe permitir pagar a los abogados porque estos carabineros tienen que andar mendigando plata por hacer su trabajo, por la inquina que le tiene la izquierda al cuerpo carabinero. A ver, usted, Iván, propone un fondo. Ahí está la foto de los abogados de la parte que le llaman. Son como 10 meses. Déjame. A ver, usted propone un fondo. ¿Fondo de pensiones como tiene Estados Unidos? Yo creo que hacernos cargo de las mentiras de los tropas en este espacio no tiene sentido, entonces dejémoslo pasar. Sebastián se llama Sebastián. Hablar de Sevita es bueno demostrar que uno puede ser un chistoso en pantalla, tirar talla, pero lo inhumano que lleváis dentro, Erick, como buen comunista, se te sale por los poros. Sebastián es hijo, es hermano, es tío, entonces... No está condenado. Está bien, está bien, es tu forma de ser. ¿De qué voy a pasar? ¿Por qué yo te voy a hacer? Pero lo que dice Erick de que... Pero Erick miente, dice el problema de fondo. Vamos al juicio. ¿Dónde miento? Cuando tú dices que acá se está argumentando desde el orden de mando o que recibieron órdenes para actuar, esa no es parte de la argumentación jurídica de los abogados de la defensa de Sebastián Zamora. Entonces tú no conoces el caso y están mintiendo. No, estoy diciendo que ustedes utilizan los mismos argumentos que utilizaban. O hablamos los dos no lo entendemos. No, no, no. Déjame terminar. Me voy a responder y le responde. Aguánteme para responder. No te voy a dejar. Segundo, cuando vemos este juicio, lo que se está debatiendo de fondo, a diferencia de la mentira que está en este panel, es cómo se da el hecho en particular del choque de dos cuerpos que van corriendo y quién empuja a quién. ¿Me puede poner las imágenes, por favor? Y ahí es fundamental. Las imágenes no son tan relevantes, Gonzalo. Lo importante es la pericia. Es la pericia por parte de los expertos que es básicamente el informe gestomotor. Pero es un experito, Erick. No es un experito usted ahora. Ah, solo que... Está un poquito tapado con el poste, ¿no? Por eso, Gonzalo. Y depende del ángulo de la cámara. Eso es muy relevante. Yo quiero ir a lo que hoy día estamos analizando de este caso. Lo que vemos en el sector izquierdo de la pantalla que son todos los creyentes es Instituto Nacional de Derecho Humano, Defensoría de la Niñez, Comisión Chilena de Derecho Humano, Querellantes Particular, entiendo que Tomás Hirsch, entre ellos, diputado de la República, Observatorio de Derecho Humano, Sebastián con un abogado defensor particular financiado, lógicamente, sí, haciendo bingo. Porque esa es la realidad, Iván. Efectivamente, así se financia. Por eso tengo que ver con los creyentes. ¿Cuál es el problema de fondo que tenemos? Porque claramente acá no han revisado el caso y Erick sobre todo vino a un panel sin conocer los detalles de la causa. La primera declaración de Jimena Chong señala que Sebastián toma a la persona que va arrancando la garra de los pies. Así es. La levanta y la lanza. Esa es la primera declaración y con eso consigue la orden de detención para la formalización. En la segunda audiencia vuelve a cambiar su declaración, Jimena Chong vuelve a cambiar su declaración. La vuelve a cambiar. La vuelve a cambiar. Después dice que no la agarró a los pies, sino que se abalanzó sobre él, lo tomó de los brazos, o sea, pasamos de los pies a los brazos, lo levanta y la tira. La declaración de hoy día es que ya no hay pies, ni brazos, sino que hay un tacle. El problema que tenemos en este caso en particular es que la fiscalía ha incumplido y en particular usted, señora Jimena Chong, el artículo tercero de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público porque ha dejado fuera la prueba que establece la inocencia en este caso de Sebas Zamora. Lo que establece ese informe en particular es que los dos cuerpos chocan y cuando chocan la persona que está arrancando, no le vamos a decir delincuente, pese a que haya cometido actos delincuenciales después, la persona que cae al lecho del río choca su hombro contra el pecho y quedan en una posición de desequilibrio. Y ambos saltan en lados distintos. Él cae al lecho del río porque está al lado, así de simple. Sebastián nunca tuvo la intención, no se configura dolo directo, no se configura dolo eventual, acá lo que hay es cumplir con el protocolo. El acusación le hace la causa este día. Una cosa nomás, yo entiendo esta prepotencia propia de... lo primero, yo entiendo que este no es un programa de un panel jurídico, entonces a mí me... ¿Usted condena? No, no, pero... Pero dejen hablar, espere un poquito. Es que dejen hablar, mira. Puta, pero deja hablar, déjame hablar. enfoque en todas las cámaras para el panel facto y todo bien. Pero mira, mira, panel facto, panel de derecha, bueno. lo primero que hemos señalado es que son los mismos argumentos que utilizan los activistas de la derecha para justificar violaciones de derechos humanos que sí hubo. ¿Cuál es la trampita? ¿Cuál es la trampita que le hace la derecha? Que le dicen que no hubo violaciones sistemáticas, pero ellos mismos han reconocido, el mismo Pancho Orrego ha reconocido en otros paneles, lo que pasa es que se le olvida, que hubo violaciones de derechos humanos y utilizan el argumento de la obediencia. Ahora, a mí me parece que las imágenes son relevantes y que la gente juzgue si el tipo producto del choque de dos cuerpos cae el joven de 16 años, pero es evidente que acá hay cosas que no quieren que usted sepa, que no es cualquier abogado el que está defendiendo al pobre Seba. Para no decirle, voy a usar como le dicen los compadres del cabo, el Seba. El Seba, resulta que el Seba lo defiende el exfiscal Peña, exfuncionario del gobierno, que me imagino que no es de los abogados más baratos de la plaza. Así que por lo tanto, aquí evidentemente hay una necesidad y además están sus empleadores, el Partido Republicano. Abuelo, 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 abuelo. Estamos finalizando con los impuestos a los brillantes. Voy a parar con la histeria un ratito para que nos podamos comunicar. Gracias abuelo. Mira, yo creo que aquí hay un doble estándar que resulta, a mí personalmente, me resulta irritante respecto del Ministerio Público. O sea, uno podrá decir, mire, cometen errores, son seres humanos, hay dudas al respecto, lo que quiera. Pero cuando un fiscal investiga y pide la formalización, etcétera, por ejemplo, de Héctor Yaitulo, de otros, el panel de allá no reclama y reclama probablemente el panel de acá y viceversa. Yo creo que hay que tener cierto respeto y particularmente los que forman parte de otro poder del Estado como los diputados con la justicia, con el poder judicial, pero que va un poco más allá. La Fiscalía es un organismo autónomo y creo que hay que respetarlo y creo que hay que esperar que esta investigación avance. Yo soy periodista y tengo clarísimo que ante un hecho como este, el desgraciado, la desgraciada caída del accidente del niño en el río Mapocho, como en cualquier accidente, depende desde dónde se enfoque. Eso, o sea, es clásico en la historia del periodismo el no casarse con una sola versión y para eso hay investigaciones. Quiero decir que el abogado Vinko Fodich, por ejemplo, hoy día, que forma parte del equipo defensor del cabo de carabineros que está siendo procesado, dice, va a terminar con una absolución por todos los cargos que imputa el Ministerio Público. Eso sostiene Vinko Fodich, que es abogado junto con Alejandro Peña. Añadió que, comillas, no tenemos ningún cuestionamiento a la fiscal Jimena Chong, en absoluto, en absoluto. Eso lo dice un abogado del carabinero Sebastián que está siendo procesado. Ahora, a mí me parece, bueno, pero te estoy diciendo, Vinko Fodich, que un abogado defensor del carabinero sostiene esto. Entonces, a mí me parece que un mínimo de respeto, un mínimo de racionalidad de todos es esperar a que concluya este proceso. Hay una fiscal que a ti no te cae bien, a ti no te cae bien, tú la acusas de ser octubrista, etcétera. Me da lo mismo. Hay otros, otros procesados relevantes en la historia de Chile que han acusado a otros fiscales de miles de cuestiones. A mí me parece que lo básico es respetar la investigación y esperar a que el tribunal se pronuncie. Y mientras tanto, maltratar fiscales maltratar a acusar de delincuentes, dar por condenado a alguien, es un absurdo. Yo quiero hacer presente lo siguiente, yo encuentro, yo me he tomado tan en serio la parcialidad de la fiscal Chón, sus declaraciones en su momento y no solamente sus declaraciones sino que también sus medios digitales, los medios digitales de su hijo, etcétera. Me lo tomé tan en serio, me lo tomé tan en serio, me lo tomé tan en serio este tema, que junto con otros parlamentarios nosotros interpusimos una acción contra el fiscal Armendariz por no garantizar la imparcialidad en los procesos en que esta fiscal estaba por notable abandono. Exactamente. Tan en serio nos tomamos el tema y lo llevamos efectivamente ante el Poder Judicial. Ahora, solamente para cerrar, te doy la palabra. Es una cosa, en Chile hace mucho rato que nadie confía en la justicia y no confiamos en la justicia por casos como el de Hermosilla, con razón, no confiamos en la justicia por lo que han sido los fallos respecto de ciertos empresarios que fueron mandados a clase de ética, casos de corrupción como fue la refinería de Concon. En Chile nadie va a preso si es conveniente políticamente. Y si es inconveniente políticamente, o sea, si es conveniente políticamente, metes preso. Y hay toda una industria de abogados que se dedican a perseguir a uniformados para después sacar parte de lo que son las indemnizaciones que entrega el Estado. Y yo tengo la severa duda de que hay jueces también involucrados en esa industria que se dan de cometa. La sospecha la tengo. La sospecha la tengo. ¿Tú podrías dar nombres? Lo que estás diciendo es bien grave. Entonces le voy a decir una cosa. ¿Pero puedes dar nombres? No, no puedo dar nombres. No puedes dar nombres. ¿Por qué no puedes dar nombres y puedes decirlo al goleo? Porque todavía no he llegado a la presidencia de la República, no le he mandado a servicios de impuestos internos a fiscalizar todas las cuentas de los jueces en este país para ver si pueden justificar sus ingresos. A ver, Juan Pablo, y de paso para allá. Yo creo que hay hartas cuestiones que aclarar y precisar en este caso en particular y en varios otros. Primero, primero yo pongo en duda algo de lo que decía Pablo respecto de la autonomía del fiscal. Yo creo que si hay uno de los principios que se ha visto lesionado en el ejercicio del ente persecutor es la objetividad y la autonomía. Primero, para que la gente en sus casas sepa, el fiscal nacional no es electo por una carrera funcionaria que hagan en la búsqueda y la investigación durante todos sus años. No exclusivamente, se le piden algunas credenciales. Es electo por un acuerdo político entre el Senado, el gobierno de turno y previa admisibilidad de la Corte Suprema. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos a la postre hoy día fiscales nacionales que no necesariamente han logrado tener credenciales en la búsqueda de la justicia sino que más bien han sabido qué zapatos lustrar, han sabido qué reuniones solicitar, han sabido sentarse a tomar café con las personas que corresponde para poder estar ahí. Cuestión que, subiéndome un poco a la tesis de Johanes al menos en esa parte, creo que evidentemente orada la fe pública en una institución tan importante como el Ministerio Público. Segundo, segundo, para que un juez o jueza de garantía o de tribunal de juicio oral en lo penal pueda decir si alguien es inocente o culpable tiene que formarse una convicción más allá de toda duda razonable. Es decir, estas teorías que muchas veces los fiscales y lamentablemente el Consejo de Defensa del Estado, no en este caso pero en varios otros, han ido abrazando que es de litigar más para la televisión que para las instituciones y para la búsqueda de la justicia, también es un segundo elemento que yo creo que orada de manera grave la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Filtraciones a la prensa, es decir, los medios de comunicación se enteran antes que los mismos jueces de garantía de muchas veces las formalizaciones, los procesos que se vienen. Sabemos que hay periodistas que ya tienen un concubinato con ciertos fiscales y que se enteran antes que cualquier otra persona de la información, cuestión que es profundamente gravísima. Cuarto, me parece que hoy día y una de las cuestiones que decía Iván y ahí también comparto un poco con Pablo, a mí me parece que es bastante hipócrita esta idea de bueno, cuando un luchador social es puesto en prisión preventiva a algunos nomás les duele y cuando un carabinero que todavía es inocente efectivamente es puesto en prisión preventiva a los otros les duele pero son incapaces de poder empatizar o compadecerse de quien está en el mesón del frente. Entonces, a mí me parece que hoy día la prisión preventiva lamentablemente hubo una reforma procesal penal en Chile que prometía muchas garantías y muchos avances democráticos. Uno de ellos es por ejemplo el que permite que hoy día los diputados y cualquier ciudadano puedan entrar a la audiencia porque el principio de publicidad es decir, las audiencias son públicas no son privadas no son para arreglarnos entre cuatro paredes como sucedía con el sistema antiguo. Pero sí, pero sí yo creo que es importante entender que acá no puede ser que cuando un juez o un fiscal tiene su cajita de herramientas para arreglar algo que está roto en este caso el imperio del derecho la primera herramienta que saquen de esa caja herramienta es prisión preventiva y la prisión preventiva es para todos y lamentablemente este año en la cuenta pública yo ya lo he dicho anteriormente del defensor penal público nos enteramos que dos mil siete ciudadanos compatriotas chilenos y chilenas pasaron por prisión preventiva siendo declarados inocentes es decir, estuvieron privados de libertad sus familias todas las noches tuvieron que tuvieron que privarse de poder estar con ellos porque simplemente la primera medida que se nos ocurre es solicitar perdóname déjame terminar porque he hablado bien poco en este programa Pablo por favor pero por favor te pido entonces creo que es importante también ponernos a cuestionar esto en el ámbito macro efectivamente este es un caso particular de varios otros yo creo que también en Chile tenemos que empezar a hablar por ejemplo de la persecución política quiero decir que me parece que tanto Juan Pablo como Yohanes como Iván como Pancho lo que han hecho es acusaciones respecto de la fiscalía respecto de los jueces etcétera que lo básico lo mínimo en una democracia y en un estado de derecho como el que tenemos es que hagan acusaciones acusaciones con nombres y apellidos pero que a mi hay muchas cosas a mi hay muchas cosas que no me gustan y no me parecen pero la cobardía me parece peor me parece que lo que hay que hacer es ser claros hagan las acusaciones con nombres y apellidos yo quisiera señalar algunas cosas que son importantes en primer lugar voy a hacerme cargo de varias cosas que salieron en primer lugar Erick yo te llamaría a llorar menos y no tratar al público este programa de mandrilaje ni de facho a los que están al frente creo que no es la manera que tenemos de comunicarnos creo que no es bueno para el país ni para el debate segundo Erick el abogado que uno elige para la defensa es un derecho un derecho humano básico está consagrado en la constitución y en los tratados internacionales por lo tanto Sebastián Zamora tiene derecho a contratar a quien quiera y de la manera que quiera por lo demás él está formalizado no es culpable y tiene derecho a tener trabajo tercero estoy de acuerdo con el abuelo en un punto creo que hay que esperar yo en este caso y en el caso de Panguipulli siempre lo he dicho incluso en el caso de Panguipulli cuando salió la sentencia absolutoria del carabinero reconocí haberme equivocado creo que la apreciación además de una grabación es muy difícil en este caso también no es tan simple pero en este caso en particular que se está juzgando yo en el caso de Panguipulli y en su momento lo dije públicamente que me parecía que yo le debí una disculpa al carabinero que fue condenado en este caso en particular me parece que yo tuve acceso a la carpeta en el ejercicio de mi secreto profesional tuve acceso a la carpeta y en este caso me parece que la fiscal Chong ha traspasado lo que Pancho decía muy bien en el artículo tercero de la ley orgánica constitucional que a los fiscales suele olvidársele los fiscales no son solo persecutores tienen que ser persecutores en un principio de objetividad esto es buscar la culpa los elementos de culpabilidad como también aquellos que exculpan a una persona y en este caso efectivamente la fiscal Chong tuvo una variación de distintos elementos que fue concatenando para llegar a este juicio recordemos que la fiscal Chong no quería tomar este juicio recordemos que lo suspendió en tres ocasiones tercero no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Sebastián Piñera no lo subo y esto lo acreditó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet y lo acreditó el instituto yo te escuché y te pido que me escuches porque yo no he interrumpido a nadie y el instituto nacional de derechos humanos dijo exactamente lo mismo no es tampoco lo mismo Eric la violación de los derechos humanos cuando ocurren en casos concretos a esta hora en Chile se violan los derechos humanos sino en las cárceles se violan los derechos humanos a los niños que viven bajo los puentes eso ocurre y en los hospitales ocurre en todos los estados democráticos y hay que tratar de combatirlo pero otra cosa es hablar de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y ordenadas por una autoridad por último Juan Pablo el fiscal nacional como tú dijiste y estando de acuerdo con algunas cosas que tú dijiste el fiscal nacional no llega solamente porque le luchan bien los pies quiero recordarte que el fiscal nacional Ángel Valencia fue nombrado el presidente Boric entonces creo que hay que ser un poquito más cuidadoso y respetuoso en lo que se dice respecto de los temas y yo creo que en el caso de Sebastián esperemos una condena yo estoy de acuerdo o una absolución estoy de acuerdo con el abuelo porque así como en el caso de Panguipulli muchos nos adelantamos y creo que cometimos un error al adelantarnos porque las imágenes eran muy impresionantes finalmente uno se da cuenta que hay que tener un poco más de cuidado en el juicio pero en este caso en particular teniendo acceso a la carpeta y habiéndola visto con detalle y habiendo visto las pericias que se han hecho a mí me parece que la fiscal Chong ha carecido del principio objetividad muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro vamos a seguir hablando de esto está muy tenso que tienes a la vuelta a ver dos cositas que han pasado con Carabineros hoy día declaran inocente a ex Carabineros acusados por homicidio de manifestante en Padre Hurtado y que otra más tienen y pasó a propósito esto otro condenan a 10 años ah si vi un tweet de Iván Puduje condenan a 10 años de cárcel a único acusado por quemar la iglesia de Carabineros